El no guardar el Shabbat es declarar que el ingenio, ah, que es ingenioso el señor o la señora para hacer negocios, es súper inteligente. No, 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 es un burro, no sabe nada. No sabe nada. Perdóname que hable así, Yahweh habla más fuerte. ¿Cuál ingenio para hacer dinero? ¿Para qué? ¿Para quién? Si todo se va a quedar. Todo se va a quedar. La tierra es de él. El no guardar el Shabbat es declarar que el ingenio de una persona y sus recursos pueden hacer más por nuestro bienestar que lo que puede hacer Yahweh. Pero está mal esa persona. Con todo y su dinero se va a ir al mismo infierno. A ver si disfruta ahí su dinero, sus propiedades, sus coches, todo. Lo que yo te he dicho es verdad. Mira, la persona mientras más propiedades tiene, piensa que es más señor. No, es más esclavo de lo que tiene. ¿Se escuchó? Y es esclavo porque el Eterno permite eso para que se hunda en sus pecados. Guardar los Shabbat nos libera de ambiciones egoístas. Anótalo. Guardar los Shabbat nos libera de ambiciones egoístas. Y de adicciones. De todo tipo. Porque la gente dice, no, yo no soy adicto a la droga. ¿Y qué tal al dinero? Es lo mismo. La droga pierde. El dinero pierde a la gente. Claro que sí. Sé lo que estoy diciendo. El alcohol pierde a la gente. El dinero también, mi amado. El dinero también. Por eso Shaul, inspirado por el Espíritu Santo, el Roja Codes, dice, el mal de todos es el dinero. El amor al dinero. No el dinero. El amor al dinero. Porque el dinero si lo utilizamos con fines para ayudar a los necesitados y llevar la palabra del Eterno a otros lados. Baruch Hashem Yahweh. Para eso es el dinero. Pero, ahora, si nosotros guardamos los Shabbat y estamos entonces libres de ambiciones y de adicciones, servimos mejor al prójimo. Porque no estamos pensando en yo, mi persona, mi negocio, mi cuenta bancaria, mi esto, mi el otro. No, entonces no tenemos otros dioses. Tenemos uno. Elohim, Yahweh, Yahshua. Y entonces, como solamente tenemos un solo dios, ¿para qué queremos tantos dios? Nada más necesitamos uno. Al único verdadero. El único que salva. El único que es el dueño de la tierra. El único que te puede dar de comer y de beber. El único que si te enfermas te sana. Alábale porque Él vive, hermano. A Él necesitamos nada más. Pero hagámoslo de corazón. Bendito eres, Abba, Kadosh. Que el pueblo entienda, Padre, de qué estoy hablando. Alabado es Yahshua, Hamashia. Escucha bien esta lección. Mira. Cuando la persona ya murió al yo, a nombrar otros dioses, entonces se puede servir al prójimo. Antes no. Te voy a poner un ejemplo. Puede hablar, puede haber, perdón, muchos clubes sociales. El club no sé qué. El club no sé cuánto. No. Todo eso es para pantalla, mi amado, de la sociedad. Para que vean que qué buenas gentes son. Que regalaron unos colchones, que regalaron unas camas, que regalaron un cepillo de dientes. Eso es puro bluff en el sociales del periódico. No. Los Bené Israel, los que renunciamos al orgullo, al egoísmo, a la avaricia, a la codicia, a los que no mencionamos los nombres de otros dioses, sino solamente Yahshua, Hamashia, porque guardamos el Shabbat, guardamos sus mandamientos, entonces sí podemos compartir lo que tenemos en lo espiritual y en lo físico. Antes no. No se puede. No se puede. Es imposible que una persona que no renuncia al yo, mis negocios, mis negocios, vaya a ayudar, va a ayudar, pero vamos, esa ayuda queda como algo altruista. Y la palabra altruista quiere decir ayudar por ayudar para quedar bien con el otro. Pero no porque quiera bendecir al otro. Pero los Bené Israel, entonces nos volvemos bendición para los demás. Porque no tenemos otros dioses. Ellos sí. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia, el Brijadashá en Mateo 25, en Mateo 25, 40. Mi alma te alaba, Yahshua, Hamashia. Por eso cuando vengas aquí en Shabbat, he dicho, si le vas a alabar, alábale bien, si no mejor cállate. ¿Por qué? Porque el Eterno no te ha dado migajas de amor. Dio toda su sangre, mi amado. ¿Sí me estás escuchando? El Eterno, el Eterno no te da mal de comer. El Eterno no te trata mal. El Eterno nos trata súper, súper, súper bien. Como lo leímos en el Tejilín 136. Por su gran rajamín. No, porque no lo merecemos, hermano. En Mateo 25, 40, dice. Y respondiendo el rey, está hablando Yahshua, Hamashia, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Está hablando del juicio de las naciones que va a haber cuando Yahshua, Hamashia, venga en Armagedón. Despuésito de esa batalla, va a reunir a las naciones. Ahora, no está hablando de cualquier pelado, perdóname la expresión. No está hablando de cualquier persona. Porque este texto lo maneja la religión tradicional y todas las congregaciones cristianas. Todos somos hermanos. No todos somos hermanos. Los hermanos somos los que hacemos la voluntad del Padre. Nada más. Eso dice Yahshua y yo le creo. ¡Aleluya! Entonces, si alguien pudiendo guardar el Shabbat, no lo guarda, no es mi hermano. No está haciendo la voluntad del Padre. Dice la palabra del Eterno. 40. Y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Se está refiriendo al pueblo judío. Completito. Casa de Judá, casa de Israel. A mí lo hicisteis. ¡Aleluya! Ahora, vuelvo a repetir, ¿quiénes son esos hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre Eterno. Entonces, hermano, escucha bien. Hace ocho días, en sábado a las seis de la tarde, después del Shabbat, entregar el Shabbat, ministré que sí es hermoso, me imagino, escribir un Sefer Torah. Pero es mucho más hermoso escribir la Torah en el corazón de un hombre o de una mujer para que guarde el Shabbat. Ahora, la encomienda que Yahweh, Yahshua, ha dado a esta Kehila, es llevar la Torah a Tehuacán, la región y más allá. El hecho de que nos contacten de otros países para gloria y Yahshua, ha Mashiach, y nos digan, oiga, como ayer me hablaron, me dicen, ¿cómo se guarda el Shabbat? ¡Aleluya! ¿Tienes papel y lápiz? ¡Sí! Anota. O apenas que se acaba de ministrar un pastor, que era Pentecostés, del norte. Oiga, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el orden del Shabbat? ¿Cómo le hacen ustedes allá? Así. Y entonces ya se le fue explicando por internet. Eso es hermoso, esa es la encomienda. Ahora, fíjate muy bien. La bendición tiene que se da, el fruto se da guardando la Torah. Tú no puedes enseñarle a otro a guardar el Shabbat, si no lo estás guardando tú. ¿Cómo? No se puede. Tú no vas a enseñarle el amor por la Torah de Yahweh, si pudiendo guardar bien el Shabbat, no lo guardas. ¿Qué le vas a dar a esa persona? Una mala enseñanza, más que mediocre. Más, ¿eh? Más, no mediocre, más que mediocre. Mira, yo, se guarda así, así. ¿Y tú por qué no lo guardas? Te va a decir. Estás mencionando, el diablo es tremendo. Te puede decir, estás mencionando el nombre de otros dioses. Tu persona. Tú me dijiste que tu negocio, tus tierras. Y el diablo te puede gritar en la cara. ¿No has leído bien la Torah? Que tus tierras son de él, de Yahweh. Porque él sí se sabe el nombre verdadero. Entonces, hermanos, a ver. El Shabbat es algo más grande de lo que tú y yo imaginamos. Por eso, cuando danzamos, debemos de danzar con todo el corazón, el alma, la fuerza de la mente. Cuando pasamos por el pan y el vino, no podemos de pasar así. No, no, danzando, con una sonrisa, con gozo. Aleluya. Aleluya. Y el milagro del Shabbat. Si el Eterno les dijo que en año sabático, tres años, produciría la tierra y de ella comerían. ¡Qué tremendo milagro! Lo mismo sigue ocurriendo actualmente para el creyente en Yahshua. Que activa su fe. A pesar de crisis, a pesar de todo, el Bené Israel está bendecido. Se nota. Pero si no estás bendecido, es que te falta, no ministración, porque, por favor, ya son tres años y medio de ministrar Torah del púlpito. No, te falta decir, perdóname, Padre. He sido un egoísta, he pensado solamente en mí, perdóname. He mencionado el nombre de otros dioses, mi persona, mi dinero, mi tierra, perdóname. Desde ahora voy a guardar bien tu Shabbat. Y entonces verás la gloria del Ojim. ¡Aleluya! 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 Ponte de pie, mi amado hermano, mi amada hermana. Ese es el milagro del Shabbat. El estar aquí, entonces recordamos que Él es creador y amo del universo. Y si yo creo que Yahweh es creador y amo del universo, entonces no me mando yo. ¡Manda Él! Lo que tengo es de Él. Y entonces en Shabbat no estoy mencionando a otros, por eso dice en Isayahu 58, 13, 14. No vayas en pos de tus propios caminos. Tus propios caminos o mis propios caminos sería estar hablando de nuestros negocios. Eso no, no lo quiere Yahshua. Porque si no, se convierte eso en un Dios. Y el Eterno nos está protegiendo de la idolatría. Tú vas a recordar varias cosas, el Eterno del Ruach HaKodesh te va a recordar varias cosas y decir, sí, así es, así es. Todo está en la Biblia. ¡Alábale porque Él vive, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!